Un hombre de 49 años, trabajador, deportista, amante de las cámaras, alegre, padre de familia y esposo son algunos de los títulos con los que podemos describir a Leonardo Piedradita quien tiene una historia de vida con grandes experiencias y una larga trayectoria en medios de comunicación detrás del lente Somos cinco hermanos, soy el segundo, primero una hermana mayor, luego sigo yo después un hermano, una hermana y un hermano, somos cinco hermanos Pues nosotros somos de una clase media, clase media nací de una familia de un antioqueño y una vallecaucana Yo nací aquí en la ciudad de Cali en el año de 1969 Cosas de la vida, pues entré al Instituto Nacional de Enseñanza Media, el INE Estuve en el INE hasta noveno, lo que fue noveno, décimo y once Estuve en el Instituto Gran Colombiano, al frente del Estadio Pascual Guerrero en la tribuna occidental Tuve media beca durante los tres años por ser buen estudiante En esa época descubrí que la matemática me fluía Entonces fui muy buena en física, en trigo En todo lo que tenía que ver con números era muy buena Entonces yo no sé, los padres a uno en esa época lo veían a uno como trabajando en una empresa En la industria y algo, resulta que yo en el barrio, yo me crié en el barrio Panamericano Y conocí a un amigo que se llamaba Fernando González A los 18 años más o menos, él me dice Ve, yo trabajo en televisión con presentadoras y todo Yo no lo creí, como así que trabaja con presentadoras en televisión Eso te estoy hablando del año 89, 90 Entonces yo, para mí fue algo muy sorprendente Entonces yo dije, uy, qué chévere Ir a conocer lo de los medios Yo no sabía nada, yo decía Pues yo nunca había pensado en trabajar en medios de comunicación Sería su amigo Fernando el que lo traería al mundo de los medios Donde comenzó como asistente de varios camarógrafos Y así se formaría empíricamente como profesional Lo que le abrió la puerta en medios como Televisentro, Caracol y Telepacífico Siempre he tenido, pues, como un recuerdo Como si fuera ayer que estuve allí en el proceso de la M-19 Yo me encontré muchas veces a la guerrilla y le decían De pronto los matan y dicen que fuimos nosotros Entonces uno decía, no, no, nosotros queremos hacer imágenes Entonces nos decían, no, espero que pasemos y grave de atrás hacia la... De atrás, pero no veo grave las caras, nos decían ellos Ah, listo, listo, listo Entonces yo muchas veces me los encontré y los grababa Pero me marcó una Una vez que se tomaron Toribío, Cauca Era al mando del comandante alias Rambo Llegamos a Toribío, al hospital Entonces nosotros entramos al hospital Hay una junta de médicos Yo estaba con Hugo Mario Palomar Y un amigo que le dicen, Juan Carlos Pineda Que le dicen el chavo Entonces estábamos los tres Ese día había muchos enfrentamientos Entonces a un niño lo vieran, le pegan un tiro acá Y lo atreves acá Entonces nosotros entramos Cuando de pronto un médico se nos acerca Y dice, venga, nosotros necesitamos algún monetario Entonces dice, depende de qué se trata Entonces el médico dice, no muchachos Lo que pasa es que tenemos un herido grave Un niño de 11 años que se llama Wilson Y tenemos que sacarlo de aquí O si no el niño se muere Entonces él dice, la única forma de salir del niño es con ustedes De resto uno sale porque a nosotros nos disparan Y ustedes como son prensa De pronto lo pueden llevar hasta Caloto Bajar de ahí al niño a Caloto en el carro de nosotros Para salvarle la vida Entonces yo voy y hablo con el niño Le digo, ¿cómo te llaman? Y me dice, Wilson Y me dice, ¿cuántos años tiene? Y me dice, 11 Y tu mamá, no, estaba trabajando Y nos dejaron en la casa Como trabajan en casas rurales Y en eso comenzó el enfrentamiento En la guerrilla del ejército Y me entró un tiro por la pared No sé por dónde Y lo atravesó el niño Pero él hablaba normal Entonces yo le digo a Hugo Mario Hugo Mario, le diémoslo Porque el niño se puede salvar Y le digo a Juan Carlos, saquémoslo Entonces tomamos la decisión De sacarlo como a las 10 y media de la noche Pero eso, estaban en pleno, en pleno enfrentamiento O sea, tan, 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 tan Entonces eso hubo una viciada Porque arrancamos a bajar Y claro, había por ahí cuatro retenes de la guerrilla En cada reten era lo mismo Parar, quietos estaban, nos salían altos Ustedes, ¿por qué están moviendo hasta ahora? Entonces nosotros no, nosotros somos periodistas Entonces Hugo Mario se bajaba Traemos un niño herido Entonces se sacaban por la ventana Y yo, vea, tengo un niño herido Tengo un niño herido, les decía yo Tiene un tiro de lado a lado Y si no llega a Caloto se muere No, no pueden pasar Espera un momentico Entonces hablaban por radio Comandante, es que aquí hay un niño herido Son los de caracol Que si los dejan bajar Entonces cuando ya hablaban arriba Entonces abrían Eso tenían alambre de púa Guaduas atravesadas Entonces quitaban todo eso y nos dejaban pasar Entregamos el niño a una comunidad A una, a una, a una, esta médica Allá en Caloto Yo lo llevo hasta la sala de urgencias Le hacen los primeros auxilios Y se lo llevan para Cali Y nosotros nos vinimos a Cali Entonces lo más tenaz Lo que me marcó fue que el niño quedó con vida Yo lo vi, yo hablé con él Y al otro día Yo llamo al hospital Entonces pregunto que qué pasó con el niño Y me dicen No, ya salió de cirugía Está bien Estaba en cuidados intensivos Entonces a medio día me voy para el hospital Y yo ir a verlo A ver cómo salió la cirugía Porque después de todo ese Y me encuentro con la de esa Que cuando llegué El niño hacía media hora Había tenido una 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 Recalló Y murió Leonardo También se dedica al atletismo El cual Entrena seguido Y que lo ha llevado a participar En carreras locales Y nacionales Con el apoyo de su familia Que la conformó a su hijo de 18 años Y su esposa Esperemos seguir de cerca Las historias de Leo Y que nos siga alegrando Con su personalidad